En entrevista con Jimmy Fallon, Alfonso Cuarón recordó que Yalicha Aparicio tuvo que buscar una foto de él en Google para saber quién era. Febrero. 18, 2019 1 y 23 de la tarde, Alfonso Cuarón, Yalicha Aparicio, tan lejana estaba la industria del cine de la vida de Yalicha Aparicio que la ahora actriz. Ni siquiera sabía quién era Alfonso Cuarón, ganador del Oscar a Mejor Dirección por Gravity. De hecho, fue hasta poco antes de empezar a filmar Roma, la cinta más personal del mexicano en la que Yalicha da vida a Cleo, que supo de quién se trataba. Así lo recordó Cuarón en entrevista para The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Ella había terminado de estudiar para convertirse en actriz. Realmente no estaba interesada. Su hermana fue quien la incentivó a hacer el casting. Fue a la Ciudad de México para conocerme, pero no sabía quién era yo, recordó el cineasta. Así que tuvo que buscarme en Google. Cuando me conoció, ella no creyó que se tratara de mí porque me veía más gordo en las fotografías. La chica de Tlaxiaco, o Axaca, estudió la licenciatura en educación preescolar y estaba a la espera del resultado sobre su aplicación como maestra. Docente. Fue en ese tiempo cuando Alfonso le propuso dar vida al personaje que inspiró Roma, llamada Livo, y quien en la vida real fuera Su nana, y cuando le ofrecí que hiciera el trabajo, ¿sabes qué me dijo? Ando tengo nada mejor que hacer, así que hagámoslo, evocó, divertido. Cuarón en entrevista, al respecto, Yalicha declaró a Excelsior en diciembre pasado, cuando conocía a Alfonso fue en México y la verdad no sabía quién Era, cuando nos recibió Gabriela, Rodríguez, la productora, nos dijo el nombre del director Solamente investigué las fotos para que en el momento que llegara Lo pudiera reconocer y, cuando lo vi creo que no investigué suficiente Ya después me di cuenta de toda la experiencia que tenía En la misma entrevista la oaxaqueña confesó que temía venir a la CDMX para reunirse con Cuarón Solo se mencionaba que iba a ser una película grabada En el Estado de México y en Ciudad de México Mi familia se opuso en un momento a que yo asistiera y se me dio Esta oportunidad de ir acompañada de mi mamá en todo momento Para hacer de lado esa idea de que se trataba de tráfico de mujeres Pues desafortunadamente eso es algo común en varias comunidades Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más Yalicha Aparicio Roma Alfonso Cuarón Expansión LS Político quien manufactura obras Yalicha Aparicio Roma Alfonso Cuarón